¡Aplausos! Bueno, a ver, la gente que lo vio desde atrás, vio que fue un zapatazo tremendo que se metió en el ángulo. ¿Cómo lo viste vos? Ni lo dudé, ya había tenido otra oportunidad de partida del arco, no me había salido bien y bueno, eso la verdad que me quedó claro adelante con todo el arco de frente y ni dudé. A ver, también está claro que Argentino no es menor a nadie y que en la cancha nuestra y en la historia que tiene Argentino se respeta, ¿no? Sí, yo creo que tuvimos un Mike Clásico la otra vez, no tuvimos buen juego, no faltó actitud, pero bueno, creo que volvió toda a la normalidad, ¿no? Luchi, querido, bueno, la rompiste, la verdad que los jugadores creo que estaban en la esquina, no sé si como el jugador de la cancha, pero bueno, la gente ha quedado muy conforme y la verdad que hiciste un partidazo. Sí, me sentí cómodo, yo creo que por ahí el espacio me hace, me hace desagradable, como te digo, por el hecho de que por ahí no he jugado un poco más, pero me sentí gracias a Dios y creo que todos hicimos un buen partido. Sí, vos sabés que la gente decía, bueno, este partido debe ganarlo, es el clásico, jugamos la cancha nuestra y la verdad que finalmente se dio, ¿no? Sí, sí, todos hicimos que teníamos que poner un punto de partida, dejando lo que pasó atrás y arrancá ganá y qué mejor que sea un clásico y bueno, quedan tres fechas para seguir sumando puntos y tratar de meternos lo más alto posible. ¿Dónde estabas cuando Damián sacó ese zapatallo? Atrás, atrás lo vi, no, un espectáculo. La pelota no se dobló, no sé, pero... Contale un poquito a la gente a ver cómo se vio. No, no, ya sabemos, bueno, la pegada que tiene Damián y la verdad que es un... es ganarse la lotería con el tipo de... A seguir disfrutando, ¿eh? Gracias, sí. Dale, viejo, chau. ¿Qué faltó decir que no te preguntaron los muchachos recién? No, no faltó nada, me preguntaron todo. ¿Sí? Sí, hasta el último gol que me erré, creo que... Vos sabés que yo... Voy a soñar toda la semana con eso. Claro, vos sabés que era el broche como para decir, bueno, era un partido ya cerradito y demás, pero bueno, la verdad que tuvieron... Te escuchaba recién que decías que tuvieron actitud, que en la semana cambiaron el chip y que había que ganar este partido, que era el clásico y ahora en adelante lo que viene también es importante para Argentina. Sí, la verdad que pedíamos cinco derrotas enseguida, eso en la semana no dejaba entrenar, o sea, no... Era un estado anímico bajo porque no se lo daban los resultados. Y esta semana propusimos a todo el grupo, la verdad que el grupo tiene unos juegos grandes. Nos propusimos arrancar de cero este campeonato y este partido y bueno, así se nos dio, arrancar de cero, llegamos a tres puntos y gracias a Dios. Claro. Pudo ser un gol que hacía varios partidos. Como fue ese gol, que una... Sí, la verdad que no, no... Había un manotazo del arquero, ahí llegaste con la cabeza. No me lo esperaba, no me lo esperaba porque pensé que era del arquero ya. Claro, claro. Y el arquero tiró un manotazo y se le escapó y bueno, por suerte me quedó a mí la... ¿Cuánto hacía que no hacía un gol? El último partido contra el B. Claro. En el penal, jugamos el último, la última SEMP. Lo dijimos la semana en la nota y a ver que limpiarle los botines a Damián o no? Había que limpiarse, sí, sí. Tendría que andar bien él para que... bueno, y hoy se le dio con un golazo. Sí, a ver, bueno, te tocó salir apenas arrancó el partido. Te quiero preguntarles cómo estás, obvio, ¿no? Sí, no, no, no. Mañana me haré algún estudio, pero en el gemelo me pintó y no podía pisar así. Sí, a ver, jugamos un buen partido. Te mostramos que acá en la cancha nuestra somos superiores. Y bueno, el argentino está para más siempre. Sí, sí, ojalá que esto nos ayude para comenzar a posicionarnos bien en la tabla para clasificar lo más alto que se pueda. Y sí, sí, sabemos que nosotros jugando bien, estando concentrado es muy difícil. Dale viejo, ahora disfrutarlo, ¿eh? No, bastante, gracias. Chau, chau, chau. Profe, felicitaciones. Gran triunfo hoy en la cancha nuestra. La verdad, el clásico quedarse con los tres puntos, la verdad que viene bien, ¿no? Sí, la verdad que lo necesitábamos. Siempre el lindo y los clásicos de ganarlo, como dice el refrán. Pero bueno, necesitábamos los tres puntos para prendernos de arriba y pelear para clasificar. Gracias. 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 Gracias.